Hola, soy Aldo. Si tienes la suerte de vivir en el campo, lejos de la contaminación lumínica y de la ciudad, te habrás dado cuenta que una noche de cielo despejado es muy posible ver claramente las estrellas. Y no solamente eso, también la Vía Láctea. Pero si es muy curioso, te habrás preguntado por qué las imágenes muestran la Vía Láctea con un centro luminoso y no es posible ver ese centro luminoso desde aquí. Debería estar todo el cielo iluminado con esa cantidad de luz, ¿no les parece? También te habrás preguntado por qué si hay un centro con un agujero negro super masivo, hay tanta luminosidad. No deberían irse todas las estrellas adentro de ese agujero masivo. También te habrás preguntado por qué siempre empiezo los videos divagando cualquier cosa y no voy directo al punto. Para empezar, las únicas fotos reales que se tienen de la Vía Láctea son las que se pueden tomar desde aquí. No, esas imágenes que se tienen de nuestra galaxia completa desde afuera no son fotos, son representaciones artísticas. Además, si quisieras tomar una foto a la Vía Láctea a tal magnitud a cuerpo entero, tendrías que agarrar una cámara y llevártela afuera de la galaxia, más o menos a 100.000 años luz de distancia. Lo cual no es tan lejos como puedas pensar, ya que la mayoría de galaxias se encuentran a millones de años luz de distancia. Ahora, tampoco se serviría de nada, ya que para ir hasta allá y tomar una foto a cuerpo entero de la galaxia, te tomaría más o menos 2.000 millones de años con la tecnología actual. Así que no. Claro que tenemos fotos de otras galaxias que son reales, que muestran el cuerpo entero de ellas, pero de la nuestra no es posible, solo nos queda hacerlo desde aquí. Pero ¿cómo sabemos que nuestra galaxia es una galaxia espiral si no podemos verla completamente? Ah, eso ya lo expliqué en otro video llamado Galaxias más rápidos que la luz. Si no la han visto aún, pueden verlo. En este video digo que una de las razones por la que se puede saber que es una galaxia espiral es por la protuberancia que es posible ver desde aquí. Pero, pero, espera, 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 espera. Desde aquí no se puede ver ninguna protuberancia. ¿A qué te refieres con esto? Ninguna foto muestra una protuberancia. Y tampoco se puede ver el centro brillante. Entonces, ¿de qué estás hablando, Aldo? Momento, vamos a calmarnos. Como muchos saben, nuestro lugar en la Vía Láctea se encuentra más o menos por aquí. Esta es una foto de la Vía Láctea desde aquí apuntando hacia el centro de la galaxia. Y esta es una foto apuntando hacia afuera de ella. En el centro se puede divisar algo del brillo colosal, pero no todo. La única manera de captar ese brillo desde aquí es utilizando otras partes del espectro electromagnético, como se puede ver en esta imagen. ¿Ven? Infrarrojo, rayos gamma, rayos y centellas. Eso no lo sabía. Pero si es tan notorio en otros espectros, ¿cómo no podemos verla con nuestros ojos? Ah, eso se debe al polvo cósmico. El cual es tan grueso que absorbe y dispersa la inmensa cantidad de luz visible que llega desde el centro de la galaxia. Yo sé que algunos deben estar diciendo que hay todo bonito, pero aún no se ha explicado por qué es que brilla tanto el centro de la galaxia. Esto se debe a que hay una gran cantidad de estrellas masivas en su centro. Todas ellas están amontonadas, pero tampoco es que estén juntas la una con la otra. La densidad del número de las estrellas en la protuberancia es bastante alta. Esas estrellas se mueven en espiral en el centro de la galaxia, algo así como cometas orbitando alrededor de nuestro Sol. Sí, hay un agujero negro en el centro de la galaxia, pero un agujero negro no está muy calificado para brillar, por eso es que no brilla, por algo es agujero negro. Pero ahora sí, en serio, no es posible ver un agujero negro porque nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera la luz. Pero eso quiere decir que todas esas estrellas que están alrededor van a ser engullidas por este agujero supermasivo y luego seguiremos nosotros como postre. No. A ver, definamos primero qué es un agujero negro, pero en términos de astronomía, claro, no, porque si no, cualquier cosa puede ser un agujero negro. Un agujero negro es una gran concentración de masa en una región muy pequeña en la que los cuerpos quieran alrededor. Créanlo o no, podríamos reemplazar nuestro Sol por un agujero negro con la misma masa que tuvo y no cambiaría nada. Bueno, moriríamos congelados porque no habría Sol, pero el planeta Tierra y compañía seguirían orbitando el nuevo agujero negro exactamente de la misma manera por miles de millones de años. Algo similar ocurre con el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. Muchos creen que los agujeros negros son como superaspiradoras que se encargan de acabar con todo lo que encuentran a su paso. Pero esto no es cierto. Para que esto suceda, tienen que caer en el agujero negro, tienen que estar en el camino, tienen que caer directamente al agujero negro. Tampoco es que vayan a ir con una pelota de básquetbol a la canasta. No. Si algo se encuentra en el horizonte de eventos del agujero negro, va a ser atraído hacia él y va a ser imposible que escape. Además va a ser espaguetificado y tragado por él, como vimos en otro video anterior acerca de agujeros negros. Pero esto no pasa frecuentemente en el universo. Esto es muy raro. Sucede mayormente cuando la atracción gravitatoria de dos estrellas masivas que están cerca de la una de la otra hacen que salga de sus órbitas y son arrojadas al agujero negro. Conclusión, los agujeros negros no son una amenaza frecuente para las estrellas, mucho menos para nosotros. Así que si han visto un video por ahí que los está asustando, no le crean. Y bueno, eso ha sido todo. Tú cuéntanos acá abajo en los comentarios si alguna vez has visto la Vía Láctea desde el campo o vives en el campo, has tenido la oportunidad de repente de ir a un observatorio y ver más de cerca las estrellas u otras cosas que nadie ha visto, como por ejemplo el marcianito 100% Ragnofenk. Haznoslo en los comentarios, como dije. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!